Paraguay, no tengo ningún problema. Bueno, en la pista está el argentino, chileno también, y otro mexicano que parte en primerísimo lugar, el representante mexicano, segundo Chile, tercero Argentina. Atención y cuarto Chile, hay bandos deportistas, allá hacen la chicana un pequeño... Se soltó México. Y repecho y se va el mexicano por oriental, gana cinco, diez metros de diferencia, se viene el mexicano. En segundo lugar, en la persecución aparece el representante de la estrella solitaria. Emanuel Silva. El chileno se viene, el manito, el mexicano. No cree en nadie, interpreta el mariachi, se viene con todo. El mexicano va a ganar, arriba México, casco negro, uniforme negro, pasa México, Chile, segundo.